Juan José, amigos, un placer saludarles. En esta ocasión estamos en el municipio de Jiménez y platicamos con Juan Luis López Nolasco, quien es director de desarrollo rural en este municipio de Jiménez, sobre todo el apoyo que a través del ayuntamiento se está dando a los productores con el expendio de productos agrícolas. Esto fue lo que nos comentó. Tratamos de tener todo lo que nuestros productores necesitan y a un precio accesible, a bajo costo. Al igual que tenemos fertilizantes, sulfato. Como le digo, tratamos de tener todos los productos que los productores necesitan para el cultivo de sus maíces. Pensamos que es alrededor, por decir un ejemplo, de un faena, aquí les cuesta 80 pesos. Por fuera creo que están en 140 pesos, que son 60 pesos la diferencia en ese producto. En algunos otros productos son, no sé, podría ser el 20, 30 por ciento de descuento. Incercialidades del Bajeo Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.